Bueno, a ver, Carioca, quedate que ya venimos. Mirá, Nacha, Nacha agarró la pista ya. Guarda, guarda, guarda. Sí. Vamos, Nacha. Vamos, Nacha. ...2020, ya cerramos bailando, pero le queremos dedicar este momento a Seba Mazón y un gran compañero que se despide hoy. Fuerte el aplauso para Seba. Te queremos mucho, sos un gran profesional y que te vaya muy bien. Solo más. Que te vaya muy bien. Y todo el corte bailando, hermano. Nos despedimos con Seba, Nacha, todos bailando. Me encanta. Se viene Carnaval, Carioca. Gracias por estar ahí. Prendanse al 3 al cantando y nos vamos bailando. No pares, sigues, sigues, no pares, sigues, sigues. No pares, sigues, sigues, no pares. No pares, sigues, sigues, no pares, sigues, sigues. No pares, sigues, sigues, no pares, sigues, sigues, no pares, sigues, sigues. Ok, tanto. Encontré otra chiquita.